Ante la denuncia de actos de vandalismo, violencia, violación de los derechos humanos por grupos radicales que ha denunciado el Ministerio de Justicia ante la alta comisionada de Naciones Unidas, es que se va a enviar una misión precisamente a nuestro país para verificar estos hechos. El Ministerio de Justicia y Transparencia Internacional denunció ante la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, los graves abusos que se registran en Bolivia con las protestas por los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre. El titular, que estuvo en Ginebra, Suiza, para el examen periódico universal del organismo internacional, también comentó la delicada situación que existe en el territorio nacional, donde el gobierno denuncia que se gesta un intento de golpe de Estado contra el presidente Morales. Señaló que el presidenciable Carlos Mesa y dirigentes cívicos tienen afanes desestabilizadores contra el gobierno e incitan la violencia. Y en un acto absolutamente irracional, no todos, pero particularmente el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza del señor Fernando Camacho, ha decidido desconocer el orden establecido, desconocer el orden constitucional y solicitar la renuncia del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Y convocatoria a unas nuevas elecciones, un salto al vacío, un salto al desastre. No existe en nuestro país ninguna base constitucional para hacer un llamamiento de esta naturaleza. Asimismo, continúan en estos momentos las convocatorias a la violencia, convocatorias a cerrar las fronteras, a paros y a movilizaciones violentas, a las cuales el gobierno nacional ha respondido siempre con el llamamiento a la paz, a la pacificación y a la tranquilidad. Después de más de 12 días de movilizaciones injustificadas, señor vicepresidente, señores representantes de los países, la policía boliviana ha salido solamente a resguardar la vida de los bolivianos y la propiedad pública y privada. Se han quemado cinco tribunales electorales departamentales, de los nueve tribunales electorales departamentales que tiene Bolivia, en este afán de desconocer los resultados electorales y lo que es peor, desconocer la auditoría que lleva adelante más de una treintena de operadores de la Organización de Estados Americanos en estos momentos. Nuestro compromiso siempre ha de ser un compromiso por la vida. Finalmente agradeció por la buena predisposición por la misión que se enviará y por defender la democracia, anunciando que integrantes de esa instancia llegarán al país para hacer seguimiento de los sucesos. ¿Cuáles son esos hechos de violencia, de vandalismo que se han registrado en las últimas horas? Aquí le mostramos un rezo. ¡No se pierdan los tiempos! 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 ¡No se pierdan los tiempos!